Señor, aquí estoy. Gracias por tu cremencia, por tu perdón y tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús, te quiero pedir otra vestidura nueva, esa que traigo, esta manchada. En el andar se me ensució, también te quiero pedir un corazón como el tuyo. Sin daridad, sin orgullo, para poderte servir. Señor, aquí estoy. Perdóname mi tardanza, no había escuchado tu voz, Jesús. Andaba lejos de tu presencia. Señor, te quiero pedir otra vestidura nueva, esa que traigo, esta manchada. En el andar se me ensució, también te quiero pedir un corazón como el tuyo. Señor, aquí estoy. Sin vanidad, sin orgullo, para poderte servir. Señor, aquí estoy. 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 Señor, a tu nombre. Señor, a tu nombre. Señor, a tu nombre te quiero, gracias por permitirnos alabarte esta tarde aquí con la familia Valdés Feliz, que Dios los bendiga a todos. Amén, aleluya.